La franquilla La franquilla Una entrada, un plato fuerte, un postre y un bus café Para que ya nos salgamos un poco de ese ejercicio que hicimos que fue ver el árbol Y ahora nos saldremos y miremos la rama Y que cada uno de verdad me lo diga desde la entraña Porque así es que se tiene que vivir la literatura Y que cayó la entrada, Portugal Ese sería mi entrada El plato fuerte, no puedo desconocer un preco noveno en Bogotá En la feria, el plato fuerte es de creación Para el postre, quiero poesía Entonces voy a juntar, voy a comer de varios Y la gala de poesía de Lidia Vitale Y todos los poetas que la acompañan Y por último, si hay tus cafés Barranquilla, la cueva Ciudad capital americana de la cultura Vale la pena visitar Esa sería mi mano ¿Dónde está usted? Bastante difícil porque hay muchos platos Pero cuando llegan hasta acá te le toca escoger Nada más que hacer Yo, al igual que Reiki, en la entrada me iría Por la delicia del idioma portugués La verdad que será maravilloso El poder tener a estos escritores El esfuerzo que han hecho las literarias colombianas Y traducidas portugueses Hablan al español muchas horas De plato fuerte Estoy ansioso de que voy a ir a la viuda de Camar Vamos a tener precisamente Día de la inauguración de la feira Creo que será algo interesante Además de perderlo el que menciona Enrique Yo el postre me lo pongo con mis hijos Entonces me iría al pabellón infantil Y creo que hay cosas interesantes Incluso de ilustración Hay un japonés que viene Unos de los ilustradores Creo que sería bien interesante Y bien importante Y Buscafé Yo creo que podría ser La cota musical Porque por tus manos Estaba bien Para que me quedara Espectacular Muchas gracias Embajador ¿Cuál es un caso de este? Ya se hace muy bien en la verdad No es solo en Portugal Pero bien A ver Es un retorno Que no es fácil Saber cuál es la entrada La parte principal Pero yo espero sobre todo Que sea un momento Para la gente leer Antes de todo Porque la leitura Ayuda también A desarrollar un país Y eso es muy importante Porque si quieres ver La primera mensaje Antes de hablar De dónde va a entrar De dónde va a entrar Ler Independientemente De este momento Ser Portugal invitado A dar o no La leitura Hacer una prueba De la leitura Porque eso Ayuda mucho A desarrollar un país Siempre Y pensar sobre todos En el mundo Entonces Si vamos atender Muitos visitantes Con el entusiasmo Para leer Para mí Ya es una gran entrada A gastronómica Esa Va a ser de Buffet Abierto Exacto De Buffet Abierto Pero después Yo soy un poco Suspeito De donde hablo Enfim De Portugal Enfim De Cristo En cuanto a Prato fuerte Yo estoy Con una gran Delusidad De saber Como va a ser Sacadar El espacio Infanto Juvenil Porque nosotros Nos entusiasmamos Con todo el pabellón Pero la parte En el factor juvenil Es una apuesta Muy particular Que hicimos Para presentar Sabemos que Vienen muchas escuelas Acá Al pabellón A la feria Es una manera De acercar pueblos De niños Es muy importante Enfim Café Costre No sé Esto es impresionante Realmente Estou con estas nombres Todos Pero Enfim Es impresionante Impresionante En cualquier parte De todo el mundo Toda esta gente Que va a estar Aquí en Bogotá Enfim Otra vez O sea Para mí Es una nota Mi país De la traducción De Fado Precisamente Jerónimo ¿Qué tal De entrada Una cabeza De turco El periodista Que hace Varias décadas Se disfrazó Dar al un tiempo largo En Alemania Para demostrar Cuál era Cuál era el racismo Que existía Todavía En su país Bueno Esa sería una posibilidad Pero va a seguir En la línea Del embajador Y tal vez Con algo De menú Portugués Vamos Y además Me parecería Muy bien Que Colombia Se creara Con un poco De saudade De Portugal Después de la feria Y esa es una palabra Que ya logramos Contrar al diccionario Español Entonces cada vez La utilizamos más La número dos De la embajada Hizo trampa Le digo Que tenía que mostrar Y esto Está Sandra Ahí Y no está Paola Entonces La entrada Sería Imagínense Algún tipo De pescado Y esto Remite al mundo Infantil Tanto con el que estaba Hablando el embajador Le hemos apostado Muchísimo a eso A la animación A todos los talleres Para niños A las exposiciones A las ilustraciones Yo creo que por ahí Viene la parte De la entrada El trato principal Yo creo que las actividades Grandes que tenemos Desde el único Premio Nobel Del idioma portugués Que es Saramago Representado por la presidenta De la fundación Saramago Que es Pilar del Río Ana Moura Que va a llenar El teatro mayor Estoy seguro Inicia Que va a llenar El portugués El gaitán La música Vasco Grasa Moura Que es el principal De la delegación Portuguesa Esos grandes nombres Que vienen en poesía Portugal tiene poesía Un siglo de oro En el siglo XX Cuando pensé Ya hacia el postre Pensé en humor También traemos humor Tiene un gran humorista Portugués Le hemos apostado A eso Se va a encontrar Precisamente Con Eduardo Ánguez Y Carl Trollen Y estaría muy bien Cerrar con un poco De humor Y ya para Para el café Yo creo que Conocer los libros Portugueses De todos los libros De los 32 De los que ya hablé Se va a hacer Una presentación Un lanzamiento Y convertir Esa presentación De los libros En una charla En un café De los libros De los libros Chau